Gracias. 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 Que nos respete. Que hoy haya oído. Voy a dejar una oración. ¿Qué oración vamos a hacer hoy, por la noche? Vamos a rezar con las siete palabras de Cristo en la cruz. Será muy sencilla la oración. Leeremos una palabra. Ahora leeremos un pequeño texto, un poquito de silencio y una canción. Otra palabra, un breve texto, un poquito de silencio y otra oración. Así están las siete palabras enteras. Sujetando al Cristo están los hombres que nos acompañan a rezar el rosario todos los segundos sábados de mes. Pero también si algún hombre quiere en algún momento sujetarla, pues nada, si viene aquí atrás y por turnos, después de cada palabra os podéis cambiar. Pues comenzamos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, qué extraño mensaje el tuyo. Cuando ayunes, perfúmate. Perdónanos por no saber decirte nada, por ser agaros de nuestro tiempo y no tenerlo para encontrarnos contigo. Somos hombres, Señor. Perdónanos por esconder la claridad del Evangelio, por nuestras cobardías y nuestros compromisos con el pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, nuestros arrebatos, nuestros prejuicios, nuestra indiferencia y todo lo que mata el amor. Perdónanos, Señor, por no saber perdonar, por no saber reconciliarnos con los otros mismos, y menos aún con los otros. ¿Cuándo sabremos amar como tú amas? ¿Cuándo sabremos amar al otro por él y por ti? Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el cerebro. Tu hijo, he aquí a tu madre. Préstame, madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios, para con ellos empezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua, para poder convulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces. ¿Cuándo sabremos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, salvame, en mis desaciertos, iluminame, en mis dudas y penas, confortame, en mis enfermedades, corta de fe, cuando me desprecien, ánímame, en las tentaciones, defiendeme, en horas infíciles, consuelame. Y en tus brazos, al expirar, reciben, ánimo, 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 ánimo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Quinta palabra. Quinta palabra. Tengo sed. Nos haces falta tú, Señor. Pues tenemos sed, Señor. Mucha sed. Por tantas y tantas necesidades que no logramos a ti. Nos hace falta tú, Señor, en nuestra vida. Tu ausencia es peor que la sed inapagable. Está quemando nuestro sed. Nos hace falta el agua viva que nos da la certeza de un futuro de vida. Nos hace falta, sobre todo, sentirnos unidos a ti para saber compartir y saciar nuestra vida. Concédenos, Señor, que al contemplarla nos sintamos amados por ti. Amados por Dios hasta el fondo, tal como somos. Y creamos que por la fuerza de la cruz existe en nosotros una capacidad nueva de dedicarnos a los hermanos, según aquel estilo y aquel modo que nos enseña y comunica la cruz. Dios, danos, Señor, descubrir que la cruz hace nacer de verdad un hombre nuevo dentro de nosotros. Suscita nuestras formas de vida entre los hombres. Conviértete en el preludio, la promesa y la anticipación de aquella vida plena que explotará en el misterio de la resurrección. Nos arrodillamos ante la cruz con María y pedimos que comprendamos como ella comprendió el misterio que transforma el corazón del hombre y que transforma al mundo. Jesús, cuando seas levantado en tu cruz, atráeme hacia ti. ¡Gracias! 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 tus manos. El camino del amor, que nos lleva a la felicidad eterna, te ofrezco mi vida como oración, con sus dolores y alegrías, y con mi esfuerzo de vivir mejor tu evangelio. Te lo ofrezco para que todos seamos buenos y encontremos salvación por ti. Perdona a nuestros pecados, que sepamos seguir sirviéndote y amándote en nuestros hermanos que sufren hoy. Gracias, Señor, por querernos tanto. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Esta oración, están girando ahora el Cristo, porque ahora cuando yo avise os podréis acercar a besarlo. ¿Por qué besamos al Cristo? Pues muy sencillo, porque Él estuvo ahí por nosotros. Y por eso le besamos. En agradecimiento por todo lo que sufrió, por nuestros pecados y los pecados de todo el hombre. Por eso hoy, cuando te acerques a dar este beso, acuérdate que Cristo estuvo ahí por ti. Y aunque lo des tú, en ese beso puedes meter a muchas personas. A familiares tuyos, amigos tuyos, que sabes que necesitan a Cristo. Pues en ese beso también puedes meter a todas esas personas. Pues ahora ya en orden, os podéis ir acercando a besar al Cristo.